La lucha sigue, cueste lo que cueste. De este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. La lucha sigue, cueste lo que cueste. Y no he trovado un invasor. Alerta, alerta, alerta que camina la lucha femenina por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la lucha femenina por América Latina. Alerta, alerta, alerta que camina la lucha femenina por América Latina. ¡Alerta, alerta, alerta! La lucha banquita para el Caratina ¡Europa, canalla! ¡Abre la muralla! 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 Genial, gracias. Nada. Pero aquí no vais a hacer algo. Sí, pero claro, estás en la cabeza. Paso allí. Vale, perfecto. Gracias. Tenemos que vivir un hombre de lo mejor. ¡No hay un hombre de lo mejor! Y tú tengo el libro que pondrá a como ¡Que deberá a no haber! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Se escucha, se escucha! ¡Arriba los que luchan! ¡Se escucha, se escucha! ¡Arriba los que luchan! Señores del hambre cotiza, el calor de ahí juega mi asistencia. Esta última vez, que nos matáis, esta última vez que nos enfrentáis, pero las miradas ya vuelvo a creer, mi todo no me para, ¿sí a dónde correr? Encuentro con mis amigas, toca definir la vida, y siguen cambiando el clima. ¡Pero ahora, vamos pa' arriba! ¡Aquí estamos! ¡Nosotras lo violamos! 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 ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Nosotras lo violamos! ¡Aquí estamos! Los trabajos de cuidados necesarios para la vida, en los centros sanitarios, en las residencias, en los campos de cultivo, en los supermercados, en las escuelas, y por supuesto, en nuestras casas. Sanitarias, limpiadoras, jornaleras, cuidadoras, mujeres en primera línea, asumiendo el incremento de responsabilidades, y resistiendo al aumento de la precariedad laboral y vital, de las violencias machistas. Un escenario en el que se han hecho evidentes las carencias de los servicios públicos, mientras asistimos al aumento de los fascismos alrededor del mundo. Mujeres invisibles, como invisibles son los cuidados que realizamos y que son necesarios y esenciales para la vida. Somos las que sustentan la reproducción social, y lo hacemos en condiciones de invisibilidad, gratuidad y de precariedad laboral. Mujeres invisibles, sumidas en la precariedad laboral y atravesadas por la brecha de género. La extensa y persistente discriminación de las mujeres en el mercado laboral se agudiza. Engrosamos las listas del paro, y continuamos siendo las principales afectadas en cuanto a temporalidad, bajos salarios, sectores precarizados y en el percibo de pensiones. Mujeres invisibles, como invisible es la violencia que sufrimos, por el hecho de ser mujeres, las violencias machistas en todas sus formas. Porque lejos de desaparecer, la situación de pandemia ha supuesto un aumento de las violencias y de la vulnerabilidad de muchas de nosotras. Las políticas sociales que debían protegernos más que nunca durante el confinamiento, nos dejaron solas con los agresores. Mujeres invisibles son las que ejercen la prostitución, que han sufrido una estigmatización adicional con el cierre de los prostíbulos, dejándolas sin recursos, sin acceso al irrisorio salario mínimo de inserción y sin techo. Mujeres invisibles, como son las mujeres mayores, que ya no resultan útiles para el sistema y sufren la soledad y el olvido en centro de mayores o en sus propias casas. Los pocos espacios y actividades de relación social con los que contaban son los primeros eliminados ante la falta de recursos públicos y sus voces son acalladas en un proceso constante de infantilización. Mujeres invisibles son también aquellas que se encuentran en el primer escalón del sostenimiento de la vida. Las del entorno rural, que nos proveen de alimentos desde la agricultura, la ganadería o el sector pesquero. Las que trabajan en las fábricas y en el campo y sufren las penosas condiciones laborales de un mercado que cada vez abarata más los precios, logrando el deterioro de formas tradicionales de vida comunales y solidarias. Mujeres invisibles, como invisibles son las migrantes, excluidas de la sociedad por la infame ley de extranjería, expulsadas en muchos casos del sistema de salud y de las miserables ayudas sociales, trabajando sin derechos mayoritariamente como trabajadoras domésticas, muchas veces en situaciones de semiesclavitud en pleno siglo XXI, como en el caso de las internas, quienes han visto empeorar su situación catastróficamente en esta pandemia. Por ello, no descansaremos hasta conseguir la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, por el que las trabajadoras domésticas llevan años luchando. Por el derecho a paro, a la baja laboral, derechos con los que actualmente no cuentan por no estar como el resto de trabajadoras dentro del régimen general. Exigimos con urgencia unas condiciones laborales dignas para todas las trabajadoras de este y del resto de los sectores más precarizados. Los trabajos esenciales, limpiadoras, cajeras, atención domiciliaria, trabajadoras de la salud, cuidadoras de las residencias, el trabajo de la venta ambulante, el trabajo sexual. Mujeres invisibles presas, mujeres invisibles ahogadas en las fronteras, mujeres invisibles desaparecidas, mujeres invisibles asesinadas. La pandemia ha dejado al descubierto lo que las feministas venimos señalando reiteradamente, el conflicto capitalismo-vida, esta alianza criminal entre el capitalismo y el patriarcado que deteriora el planeta del que dependemos, invisibiliza y menosprecia los cuidados imprescindibles para el mantenimiento de la vida, saquea el sector público y los bienes comunes y genera más pobreza y desigualdad entre las más vulnerables. Exigimos políticas públicas, recursos y medios suficientes para todas las personas, unos servicios públicos que garanticen unas condiciones sociales, económicas y laborales sin igualdad y sostenibles para cuidar la vida. Exigimos iniciativas que desde un enfoque feminista aborden esta crisis de cuidados convirtiéndose en una responsabilidad social compartida, adoptando medidas específicas que corrijan la brecha de género en los cuidados, incrementada por esta pandemia, puesto que esta tiene impacto directo en la desigualdad laboral, la autonomía económica, las pensiones y hasta en las expectativas de vida de las mujeres. Nos posicionamos en contra de los estados autoritarios y represores que imponen leyes, mordaza y criminalizan la protesta y la resistencia feminista. Y frente al discurso de la extrema derecha que nos ha situado a mujeres, migrantes, racializadas y LGTBI como objetivo prioritario de su ofensiva ultraliberal, racista y patriarcal. La actual crisis sanitaria está agravando la crisis política, social, laboral y de derechos civiles. Ha intensificado una situación crítica y estructural de desigualdades y precariedades, expresadas en el conjunto de nuestra vida y que afecta de manera desigual a diferentes colectivos. Estamos en presencia de un ataque a la vida, al que debemos responder con todas nuestras fuerzas. De nosotras depende cómo se resuelva esta lucha, si a favor de los privilegiados o a favor de las mayorías sociales. Tenemos la ocasión de modificar radicalmente nuestro modo de vida, las relaciones sociales, la forma de producción y nuestra relación con la naturaleza. Necesitamos un cambio de paradigma civilizatorio, que se centre en la sostenibilidad de la vida y que se base en la aceptación de los límites de la naturaleza. Debemos poner en el centro el cuidado de la vida y no el beneficio privado. Por eso, ni los derechos ni los bienes pueden estar en manos de los mercados, ni ser tratados como mercancías con los que hacer negocios. Queremos vidas libres de violencia machista. Queremos vidas libres de precariedad. Exigimos unos servicios públicos suficientes y de calidad. Decimos no a la privatización. Exigimos unas pensiones que se equiparen al sueldo mínimo, públicas, justas e igualitarias. Queremos vida libre de violencias racistas. Queremos vidas libres de heteronormatividad. Decimos no a la ofensiva penal contra las mujeres dedicadas a la prostitución. Exigimos derechos laborales y sociales para todas. Decimos no a la trata de mujeres, niños y niñas con fines de explotación sexual. Pedimos el reconocimiento de los derechos del movimiento LGTBI. El feminismo es nuestro poder, nuestra herramienta para la transformación social. Somos imparables, siempre necesarias. Somos revuelta feminista y lo vamos a cambiar todo. Nos queremos libres, nos queremos vivas, feministas, combativas y rebeldes. ¡Que viva la lucha feminista! ¡Que viva la lucha de las mujeres! 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 ¡Aquí se le va a hablar, feminista! ¡Contra el más pintado, poder quitariano! ¡Contra el más pintado, placer abriado! ¡Fuerte tranquila, niño y docente! ¡Sin preocupar en bandolero! ¡Pero nos metió! ¡No se entiende! ¡La Buenagería está libre! ¡isedonarectora! ¡Pod Centreado! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!